Yo soy la vi Yo soy la vi bella de la Y mi padre se labra hoy Y todo papá lo que en mi noche más fruto Será cortado y tirado al fuego Todo papá lo que en mi noche más fruto Será cortado y tirado al fuego Yo soy la vi bella de la vida Y hay que críenme aunque esté muerto vivirá Yo soy la vi bella de la vida Y hay que críenme aunque esté muerto vivirá Yo soy la vi verdadera Y mi padre se labra hoy Y el camino, la verdad y la vida Y hay que críenme aunque esté muerto vivirá A mi verdadera, ya que creme aunque esté muerto vivirá A mi verdadera, si quieres ir al cielo, se trascale a ser de nuevo Yo soy la mi verdadera, yo soy la mi verdadera Todo papa lo que en menos lleva fruto, será cortado y echado al fuego Yo soy la mi verdadera, yo soy la mi verdadera Yo soy la mi verdadera, yo soy la mi